Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy Alex Clodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Voy a hacer como una especie de showcase sobre un equipo en concreto que he estado viendo en, bueno, en las últimas partidas Que es este de aquí, es un Godki amarillo verde Un dolor de cabeza Si que es cierto que yo los que me he encontrado son algo distintos Porque en lugar del Zamasu, están utilizando alabados Cosa que va muy bien, hay distintas maneras de llevar al equipo Pero yo creo que este es un enfoque muy interesante Al llevar a este como bench, le da su Zenkai ability a tanto al Vegeta como al Zamasu El Zamasu es un personaje tanque, que está soporteado por 3 Zenkais O sea, que tiene que aguantar muchísimo, tiene que aguantar muchísimo Y bueno, pues eso, hay diferentes maneras de llevarlo Loons, lleva de bench a Kaba para darle un plus a... Le dan 20% de vida y un plus a Vados, además de la Zenkai Luego también llevan a Goku Goz, que también da crítico y da por ciento de vida Pero bueno, yo creo que este enfoque es un pelín distinto, pero creo que funciona Y estos, por último, son los equipamientos que yo llevo Existen mejores, sobre todo para Zamas Pero bueno, le llevo más defensivo, porque es su función Y el resto, pues... Bueno, el Vegeta sí que le llevo un poco defensivo, para que aguante Pero son los dedos de arriba, son para reventar, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ir con el primer combate Un equipo de híbridos Cuidadito Cuidadito, ¿eh? Se ha puesto a Goten Y no tiene todos los equipamientos No sé qué pasa con este tío Bueno, de todas maneras Vale Evidentemente, este aguanta muchísimo Ahí está Muy buena esquivada Muy rápido ha cambiado ahí No me ha aparecido a mí No sé, muy rápido está cambiando, ¿eh? Joder, todas las cartas verdes del mundo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ole, ole, ole! ¡Ostras, eh! Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¿Sabe que ahora le iba a hacer el LLF? Vale, pues bien, primer combate Ya hemos visto que hace bastante daño Aunque no jugaba mal, ¿eh? O yo estaba jugando muy mal O él estaba jugando muy bien Pues nada, vamos con el siguiente combate Muy bien, un equipo de futuro Uy, mirad Y además va a utilizar el Trunks, ¿eh? Cuidadito Cuidadito con ese Trunks, ¿eh? ¡Uf! No sé qué es No era... No era lo bueno Venga, reduzco el Ki Eso es ¡Ostras! Está ahí le he pillado, ¿eh? Mierda Bueno, ahí, ahí Defiende, defiende Muy bien Ahí, ahí Defiende Eso es Muy bien Ah, tiene que defender Tiene 3 de encaes Mala Aquí me va a hacer una esquiva perfecta, ¿eh? O no, pero... No, je, je, je ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Uf! Hostia, aguanta mucho, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Venga! Ahora tiene que morir Tiene que morir, ¿eh? Si no vamos, ya Ya lo aguantaría todo Ahora sí Vale Si este se come el Raizing No me importa La ha tirado hace no mucho, pero... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pena! El que tengo que proteger Es el... El Ultra Madre mía Está endemoniado, ¿eh? No, no Es que no quiero ponerle, ¿eh? Es que me la lía Ah, bueno Ahí podía haberlo hecho Ahí está Uf, ¿cómo aguanta, eh? Está muy callado Está muy callado Pero... ¡Joder! ¿Cómo aguanta el Rosé? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! ¿Cómo aguanta el Rosé? Vale Vale Muerto ¡Joder! ¿Venga? Ahora otro ¡Aaah! Ahí le he pillado Ahí le he pillado ¡Joder! Muy bueno Pues nada Pues esto es el segundo combate Vamos con el último No Vale, vale, vale Monopur Contra Green Gel Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Se viene, se viene ¡Kadjokan! ¡Kadjokan! Va a empezar de puta madre Bueno Nos hemos hecho prácticamente El mismo daño ¡Olé, olé! Vale Venga Zamasu Te muestra que Puedes aguantar ¿Eh? Venga Ya están temblando Venga Ahora como así Para restaurar ¡Ostras! No, 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 no Venga Venga Este Adiós Esto va a empezar Y ahora Y ¡Pah! ¡Ay, me desponjo! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Hostias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya está Ahora ¡Qué mala suerte ha tenido él! ¡Qué mala suerte ha tenido él! Vale Pues vale Mira, este es el showcase Por mi parte Del equipo de Grigel A ver Yo tengo que decir una cosa A mí no me gusta O sea No porque sea mal equipo Es que a mí No me gusta jugar con equipo Solo de dos colores Estás Solo tienes esa opción Es dos colores Y el otro Es más fácil De que te haga counter Entonces A mí no me gusta jugar A ver A mí me gusta Mier ¡Pum! Me gusta tener Todo el abanico de posibilidades Y Alguien apoyando Ahí atrás Son Es la manera en la que me gusta jugar A mí Yo tuve una época Que jugaba Que probé el monopur Porque estaba OP No jugué tanto Con el equipo Este de aquí A ver si lo tengo guardado Es que ya no lo sé Mira, este equipo El Blue Blue Pur No me gusta Literalmente Lo tengo aquí Un poquito de adorno Yo no juego Con este equipo Es que no me gusta Para eso juego Con fusiones Que tengo todas Las posibilidades Es mi manera de jugar Mejor o peor Punto Al final El equipo de Grigel Es muy bueno Está muy bien Si no os gusta Llevar a Zamasu Lleváis abados Tenéis a un Support que es mejor Pero que no aguanta Tanto como el Zamasu Ya habéis visto O sea Que me lo Que les costaba Tumbármelo Pero bueno Ahí está Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!